Música Ir a Little Park era lo más lindo que te podía pasar en esa época. Era como la salida en vacaciones de invierno, yo diría que es como el equivalente de hoy ir a Disney, bueno, era ir a Little Park. Era la noche de Buenos Aires, era la música, era escuchar las risas de las personas, los gritos de la montaña rusa. Tac, 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 que empieza a subir, empieza a subir. Bueno, todos esos dibujos que tenés atrás, esos dibujos los hacía mi viejo. Bueno, esta es una de las carrocerías de los autos que pertenecieron al juego Super Indianapolis. Aquella casita era de una boletería, teníamos el molde nosotros de esa. Ahí está el samba y la misma con el samba funcionando. Operar el samba no era tan complicado. Con esta entrada tan imponente, con esos juegos, era mágico. Era un lugar maravilloso donde uno era feliz. El parque que nos daba alegría a todos los argentinos. Muchos hablan de los parques que vinieron después, pero no es la misma pasión. Tenía una magia. El Italpar era mágico. Lo nuestro era magia en serio. Nosotros disfrutábamos muchísimo. Disfrutábamos de corazón. Me haces emocionar.